Y dice Taza, tercera, luchada, luchado, plato fondo, plato llano, un chiquito, tenedor, salvo, a su carrera, la pibola, a ver este Taza, tercera, luchada, luchado, plato fondo, plato llano, un chiquito, tenedor, salvo, a su carrera, la pibola, a ver este Chuchu Dos Dale, dale, chuchu Y dice Soy una taza, una tercera, una cuchada, y un cuchado, pausa